¡Hola, hola, 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 hola a todos! Soy Vani y aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life War. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Chicos, el video de hoy es semi-informativo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se viene nueva actualización. Sí, chicos, se viene nueva actualización. Y esta vez la actualización va a ser una locación, o sea, va a ser un lugar. ¿Cómo lo podemos saber? Muy sencillo, pues acá en el Toca Life Mix. En este costadito tenemos un cartel que dice, ¿puedes adivinar cuál va a ser la siguiente locación? Y lo que podemos ver es esto. Vemos el dibujo de una, ¿cómo se les dice? Tipo bellotas. Vemos una media luna. Vemos como si fuera un café así con crema y canela. Vemos un pastelito. Vemos por ahí una frutillita. Tenemos la cara de asombro, pero lo que nos llama más la atención es esto. Este especie de bichito pan. Es un bichito pan con un huevo frito encima. Sí, chicos. O sea, todo nos da a mi parecer, se viene obviamente, una locación que tiene que ver con comida. Y yo creo que puede tratarse de todo lo que es comida dulce, repostería y todo eso. Aunque un huevo frito no entra, ¿no? Pero un pancito sí. Voy a mostrarles que aquí adentro en realidad no tenemos información de nada. Absolutamente de nada. Estuve buscando, pero no hay por ningún lado información sobre lo que se va a tratar la nueva locación. Bueno, tenemos esto que es como nos lucimos a la mañana. Y bueno, este ahora no está cargando, pero es un nene que está con carita feliz. Que está, creo, comiendo un pastelito. La verdad que... Ah, bueno, eso está. Algo como que... Cómo te pones cuando te dan un rollito de canela en la mañana, ¿no? Como que si estás así, estás todo depre, todo... Pero si te dan algo dulce, ya estás súper, súper, súper feliz. Es la única pista que tenemos. Es lo único que tenemos. Más o menos, más o menos. Ahora yo les voy a mostrar otra cosita que tenemos. Y dice... ¿Cuál es el próximo que se viene en Toca Life War? Obviamente con las pistas que nos han dado. Es obvio que se trata de comida dulce. Es como para elegir dulce o salado. Vamos a elegir el dulce a ver si la gente estuvo medio, medio parejo, ¿eh? Medio parejo el asunto. Y luego, bueno, ya tenemos otras cosas que... Qué difícil es mover la flechita acá. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Como que tengo que ir para arriba para ir para abajo. Es como que me marea un poco. Bueno, eso es lo único que tenemos. Semi único que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo más. Hay algo más. No sé si recuerdan que... Hace un par de videos atrás. Yo mostré... Yo mostré... Los regalos gratuitos que iban a estar saliendo durante todo este periodo. Más o menos durante... Dos... No. Más o menos cuatro o seis semanas. Por ahí. Bueno. Tenemos uno de los regalos gratuitos que tiene precisamente la misma cara que el bichito que está recién ahí en pantalla. Igualmente yo se los voy a mostrar. Se los voy a dejar acá en pantallita. Ahora, tenemos que ver dónde puede venirse la nueva locación. Vamos a ver en dónde tenemos espacio. Acá tenemos espacio para un lugar más que sería acá. Pero no creo que vaya a ser ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un cartelito que muestra gorras en este lugar. O sea, puede ser una publicidad, pero también puede ser un pequeño spoiler de algo que se puede llegar a venir. Así que no creo que tenga que ver con eso. Y acá podría ser en este sector. Pero no sé, no lo veo en este sector. Acá tenemos muchísimo espacio libre. Acá es prácticamente todo espacio libre. Es todo el mapa que podría llegar a estar acá. Vamos a ver, por acá podría estar en esta islita. Pero yo creo que acá podría ser algo más relacionado con la naturaleza. Estamos en un mapa donde se tiene en cuenta lo de las vacaciones. Yo creo que está relacionado más con algo vacacional. Acá no creo que sea porque la última locación que tuvimos, que fue este precisamente, el Watermelon Club. Pues, fue en esta locación. No creo que vaya a ser acá. Ahora, si llegase a ser en esta locación, a mi parecer podría estar siendo en este lugarcito junto a la universidad. Yo me inclino por el tipo de color que puede tratarse de aquí, de la granja o en este lugar. En este lugar. No sé por qué yo creo, mi intuición me dice que podría tratarse de una locación de este mapa. No sé, porque estamos hablando de que es una locación que va a salir ahora en octubre. Vieron que las comidas y las cosas decorativas tienen que ver mucho con color naranja, marrones. No sé por qué yo lo veo como que podría ser en este mapa. Es suposición mía, eh. Aviso. No significa que vaya a pasar. Acá me parece que tenemos un par de espacios libres, pero no lo veo en este sector. Y en este, obviamente, tampoco. Y acá podría ser, porque todas esas comidas también lo que tienen de particular es que son muy, muy ricas para comer en épocas donde hace frío, ¿no? Aparte, una de esas bebidas las tenemos en una de las casitas que están acá. Así que podría ser, podría ser que vaya a estar también en este lugar. Los colores podrían ir tranquilamente bien. Y como está relacionado con comida y comida que es más para estas estaciones frías, yo creo que podría también ser acá. Igualmente, chicos, yo creo que me vayan dejando en comentarios cuál creen ustedes el mapa donde se va a venir esta, esta fantástica nueva actualización. Un nuevo lugar, chicos, un nuevo lugar se viene acá a nuestro fantástico universo de Toca Life World. Y, chicos, quiero que me dejen ustedes qué piensan. Mira, vamos a ver de vuelta esta imagen porque ahí está. Y voy a dejar aquí en pantalla la imagen de lo que yo les decía que tiene exactamente la misma carita. Quiero que me digan ustedes, ¿para ustedes de qué se trata esto? ¿Qué piensan y qué puede llegar a tratarse esto? Vamos a tener en cuenta que tenemos media luna, pastelitos, frutillas y ese café con crema. Y tenemos esa especie de nuez. Tenemos ese regalo gratis que dentro de poco, no sé si, ya casi, ya casi, ya casi lo tenemos encima. Y tenemos esta imagen de este pastelito que tiene forma de un bicho con un huevo frito encima, ¿no? Bueno, la verdad, esta es toda la información que tengo por el momento. Es esto, nada más. Lo único que podemos decir es que es una nueva locación y que se trata de comidas y que es dulce. Pero quiero saber qué piensan ustedes. ¿Será una cafetería? ¿Será una repostería? ¿Será una feria donde vendan cosas y comidas dulces? ¿Será un nuevo restaurante? Quiero saber, quiero que me dejen en comentarios qué piensan ustedes, qué se puede tratar nuestra nueva localización. Y quiero que me dejen, si quieren que esté haciendo un video cuando salga esta nueva locación mostrando todo, 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 todito, todito, todito. Me dejan un comentario con la palabra especial del día de hoy que va a ser huevo frito. Sí, la palabra de hoy va a ser huevo frito. Chicos, esto es todo por el momento, ¿sí? No olviden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Ya lo saben, chicos, los quiero muchísimo. Y nos estamos viendo en un ratito nada más. Chau, chau. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.